Amiguita Esos ojitos negros que me miraban Esa mirada extraña que me turbaba Esas palabras tuyas maravillosas Y esos besos robados y tantas cosas ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante Nadie, nadie sabrá jamás Cuando te quise Nadie, nadie supere que la que nos pasó Aunque el mundo viva feliz Yo estaré triste Esperando el retorno De nuestro amor ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo sufrí por ti Nunca lo vas a saber Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante Pero no obstante No te quiero todos Esperando el retorno Esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor Y te caigas de huella, pero sin aceite, para que no te caigas Nadie, nadie esperará jamás cuando te quise Nadie, nadie comprenderá que nos pasó Aunque el mundo viva feliz yo estaré triste Esperando el retorno, esperando el retorno Esperando el retorno de nuestro amor Amiguita, y te diga así, que soy yo de nuevo El amiguito, siga a ser Esperando el retorno de nuestro amor Gracias por ver el video